Bienvenidos, bienvenidas en una ocasión más al canal de Chef Sergio Benito Soy Sergio Benito y en este vídeo, que además va a ser uno de los vídeos más cortos pero no por ello menos instructivos te voy a hablar de la técnica que debes emplear sí o sí en todas tus recetas sobre todo a la hora de amasar a mano y aunque amase esa máquina te va a venir muy bien porque nos va a dar mejor color, mejor aroma, más durabilidad y nos va a despertar el gluten y nos va a ayudar a amasar me estoy refiriendo a la técnica de la autólisis así que si quieres aprender qué es esta técnica y por qué deberías emplearla ya en todas tus recetas de pan entonces este vídeo te va a interesar ¿Pero qué es la autólisis? La autólisis es básicamente una autofagocitación de la propia harina, al mezclarse con el agua se despiertan dos enzimas que son la proteasa y la amilasa la proteasa nos va a generar más estructura y la amilasa nos va a dar elasticidad es decir, que se va a auto amasar, en pocas palabras es simplemente mezclar harina y agua de la masa sin ningún otro ingrediente, ni sal, ni levadura, ni nada más dejarla en reposo entre unos 30 minutos y X horas yo he llegado a hacer autólisis de hasta 8 horas y por arte de Birli Birloque, no, por arte de estas enzimas nos va a generar una elasticidad y una estructura como si hubiéramos amasado sin amasar así que nos va a favorecer mucho el proceso de amasado a mano nos va a dar panes con mejor estructura, con mejor color ya que se van a despertar también los azúcares propios de la harina y nos va a dar una durabilidad mayor aparte de que el sabor y el aroma va a ser mucho más intenso así que, si te ha quedado más o menos claro qué es la autólisis y por qué debes emplearla te voy a enseñar de una manera práctica cómo hacerla y para que veas la diferencia dentro de unas horas volveremos para que veas cómo está esa harina y esa agua que hemos mezclado simplemente para favorecer el desarrollo de la estructura y la elasticidad así que, vamos con el caso práctico pues, para hacer la autólisis del pan tan fácil como coger la parte de la harina que no es ni el polis, ni la viga, ni ningún prefermento o sea, es harina solo, ni sal, ni levadura, ni nada y el agua, ¿vale? el agua de nuestra masa descontando evidentemente la cantidad de harina y agua que voy a usar para el prefermento simplemente harina ya sea integral con gluten, ¿vale? o sea, esto tiene sentido con el gluten si no, no vale para nada y lo único que tenemos que hacer es mezclar simplemente mezclamos da lo mismo el porcentaje esto vale para todos en este caso eso va a ser un pan de un 70% de hidratación y lo único que tenemos que hacer es procurar sobre todo cuando la hidratación es baja como en este caso procurar que no queden partes secas ¿veis? si vemos que nos es complicado que se integre todo bien con ayuda de una espátula pues nada introducimos las manos y lo único que tenemos que hacer es eso integrar integramos bien el agua y la harina que toda la harina quede dentro o por lo menos hidratada ya os digo como en este caso es una harina de fuerza W360 es decir, al máximo con un 14% de gluten pues y la hidratación es un 70% pues nos costará un poquito más pero vamos, si es una hidratación más alta de un 80, un 90, un 100% pues bueno, pues esto vale para que veáis la diferencia o sea, esto ya lo tendríamos ahora mismo pues en autólisis ahora si fijáis esto es un pegote o sea, esto es simplemente mira se deshace esto no es nada o sea autólisis recién hecha de momento no hay nada veis esto ahora mismo se deshace se desune pues nada lo que vamos a hacer es dejarlo aquí ya os digo yo he hecho autólisis hasta de 8 horas pero bueno no es necesario para mostraros lo que quiero esto entre entre una hora y tres horas vamos a tener voy a poder mostraros lo que quiero que veáis para que entendáis que el autólisis nos ayuda a la hora de hacer nuestros amasados artesanales con nuestras propias manos vale así que nada vamos a dejar esto aquí entre una entre una hora y media y tres horas y dentro de un ratito volveremos para demostraros lo que ha pasado en este rato vale pues mira ya tenemos la harina y el agua que teníamos en autólisis han pasado dos horas vale simplemente es para que veáis el proceso por el cual el autólisis nos va a favorecer al desarrollo del gluten nos va a favorecer al amasado sobre todo cuando lo hacemos a mano aparte de que nos va a dar algunas características de color de sabor y de durabilidad mejores junto con el polis o la viga o la masa madre vamos a tener panes muchísimo más profesionales muchísimo más mucho más mejores mirad os acordáis que antes según veis en las imágenes se despegaba se desunía teníamos una masa informe pues ahora vamos a tener una masa elástica y con algo de estructura sin haber amasado mirad esto es lo que se consigue tenemos estructura tenemos elasticidad y no hemos amasado mirad dos horas de autólisis mirad que maravilla esto es increíble pues este proceso este proceso la autólisis si queréis hacer panes caseros de calidad y diferenciaros porque para eso hacemos panes en casa porque para hacer la misma basura que nos venden pues no hacemos nada este proceso deberéis llevarlo a labor la verdad un pan casero y artesano hay que tener paciencia hay que seguir unos pasos y desde luego que si los pasos son solo esperar como en este caso merece mucho la pena así que ya te he demostrado el paso por el cual tienes que hacer el autólisis y espero que a partir de ahora no dudes de meterlo en tus recetas y tenerlo en cuenta y hasta aquí el vídeo esta semana espero que te haya quedado claro que es la autólisis y porque deberías introducirlo ya en todas tus recetas de pan te va a ayudar a amasar sobre todo aquellos que amasemos a mano te va a dar mejores panes con más sabor con mejor color te van a durar más y sobre todo van a tener un sabor increíble va a ser pan casi casi profesional pero profesional de verdad no eso que nos venden que son panes inflados de mala manera de ninguna manera aquí vamos a hacer panes de calidad y para ello tienes que aprender cosas como la autólisis la viga el poliris hacer masa madre y a tener a usar ciertas técnicas de amasado que te enseñaré en vídeos posteriores espero que te haya quedado muy claro como siempre te invito a que te pases por mi canal de Facebook e Instagram para mucho más contenido exclusivo aparte de que puedes tener un contacto más directo conmigo como siempre te invito por favor que si te ha gustado el contenido de este vídeo y de otros que subo le des a la campanita para estar atanto de todas las novedades y como siempre te digo sé feliz come saludablemente hasta la semana que viene y Gracias por ver el video.